¡Suscríbete al canal! Un proyecto especial que llega en un momento de mi carrera, creo que en un buen momento para hacerlo, ya más adelante no estoy tan seguro, pero creo que estamos disfrutando cada etapa que me ha tocado en mi carrera y ahora ha tocado esta etapa, este proyecto, me encanta porque incorpora de lleno a la mujer, mi mayor público son las mujeres, sin dejar fuera a los hombres, pueden venir al espectáculo con algunas condiciones que por ahí se las dirán. Vestidos con una peluca o algún elemento de mujer en honor a este ser tan maravilloso que sin él no existiríamos. Tiene todos los elementos para que las mujeres pasen una noche increíble, se diviertan a lo grande, las mujeres cuando van solitas en grupo son maravillosamente terribles y que descarguen ahí toda su energía maravillosa y qué mejor con un espectáculo de primera calidad como es el que vamos a presentar. Oye David, si en los melodramas obviamente no requieres enseñar tanto artístico, el inglés está bien, que no es casi, no va a pasar ahí, ¿no? Sí, fíjate que es un show que piensa en todos los elementos, hay interacción evidentemente con las mujeres, pero todo está muy bien cuidado, todo está muy bien planeado, son escenarios que están pensando de alguna manera en los cuales haya un gran respeto de nosotros hacia las espectadoras en su mayoría y de allá para acá. Pero hay dos temas en los cuales hay una interacción con las mujeres, lo cual es maravilloso y a mí me encantaría que pasaran todas, pero casi todas van a pasar. Espero que las más que se puedan. David, decías que este proyecto llega en la mejor etapa de tu carrera. Yo te quiero preguntar, sin demeditar el trabajo de tus demás compañeros, siendo un protagonista de la novela, una gente que es muy requerida por los productores para establecer sus proyectos, ¿por qué eso no para mujeres? A lo mejor puedes estar protagonizando cualquier otra cosa. Fíjate que sí, yo me preguntaba, yo me pregunto por qué no, es decir, es un espectáculo que tiene todos los elementos y toda la calidad en la que yo busco cuando busco algún proyecto y finalmente me mantiene cerca, cerca de mi público. Sigo con la música, sigo con la música, alternaré la música, mi proyecto musical con este show. Entonces es maravilloso mantenerme en un escenario, disfrutando esa energía que es única y especial, pero creo que es un show que vale la pena hacerlo por lo menos una vez en tu vida. Y hace muchos años Sergio me invitó a Solo para Mujeres, yo estaba chavillo, estaba chavillo, así como 17 años, ahorita estábamos sacando cuentas. Y empecé a ensayar de hecho, pero no pude porque me fui a una telenovela y ya estaban muy avanzados los ensayos. Pero ahora cuando me presentan el proyecto, la verdad es que no pensábamos realizarlo, pero cuando empezamos a ver todos los elementos que se integran, todas las personas que están involucradas en coreografía, la maestra Guilla, en vestuario, el señor Mata, en la iluminación, en los efectos, en la producción, y cuando vemos cómo se van incorporando mis compañeros, quién se va incorporando, hay una gran armonía, hay un gran respeto, hay un gran compromiso y eso te llena de motivación para realizar el proyecto. ¿En lo de la música van a poder tus fans oírte cantar en ese evento? No, mi hijo, este es un show que ya está sumamente definido, obviamente revolucionado y con muchísimos elementos nuevos y en esta parte no entra, pero está rico porque por un lado ahí estaré en un espectáculo que está ya sumamente definido y por otro lado tendré mis presentaciones en la parte musical, creo que es un muy buen tiempo para combinarlo. Oye David, y me imagino que con este show de Para Mujeres te estarás preparado para que se te lancen, y va a haber interacción para que se te lancen en el escenario. Actualmente hay pareja que se pusiera celosa de este tipo de... Sí, hay pareja, pero es la menos celosa y es la primera que me dijo, mi amor, adelante, adelante. Ella me ayuda en todos los elementos, en vestuario, es baila increíble, entonces también me ayuda en mis coreografías cuando llego de los ensayos. No, no, hay mucho apoyo en ese sentido. ¿Sigues con Lina? Sí, seguimos con Lina, sí. Ok. Sí, te lo pregunto porque como ya tenía un trato que no lo diamos juntos, pero bueno, su relación siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre he estado, siempre he estado ahí, me gusta mi vida personal mantenerla un poquito al margen de tanta información que luego surge, porque dura un poco más, creo que se hace más, es más íntimo. Y también el público, también creo que no le interesa saber todo de la vida de los actores, de los artistas, creo que luego interpretas un personaje y saben más de tu vida personal y no es tan interesante. Desde mi punto de vista, respeto a cada quien como maneja las cosas. ¿Cuánto tiempo ya con ella? No sé, como seis años yo creo. ¿La rápida? Sí. ¿Pensabas en el siguiente paso? Más adelantito ahí estamos, cuando cumpla 30 años de carrera, dice, ¿qué pasó, papá? Él se ríe. ¿Qué tan sencillo puede prepararte para este evento? Porque sí bailas en tus conciertos, pero en tu punto de música. Es un espectáculo que requiere una gran condición física, un gran compromiso y sobre todo que tienes que mantenerte sano. Bueno, este tema también me encanta. Hacía tiempo que yo no le dedicaba tiempo al ejercicio y a comer bien y ahora nos estamos alimentando mucho mejor. Se nota con el resfriador. He estado viajando, muchos cambios de clima. Pero tiene que ver mucho con la salud, con el ejercicio, con una mentalidad sana y en la prueba del espectáculo es que también la vemos de todas las edades, de distintas generaciones en este espectáculo y todos los gustos. Eso también me motivó todavía más a entrar a este proyecto. ¿Qué? ¿Y estás con el regional mexicano, David, cantando todavía? Fíjate que el regional mexicano, mijo, de alguna manera fue una tipo licencia que nos dimos porque el personaje así requería. La telenovela La doble vida Estela Carrillo se desarrolla en un ambiente de música regional mexicana. Y encontramos muchísimo talento en la composición, en este caso con Horacio Palencia. Con el favor de Dios seguiremos trabajando con él y por qué no ir sumando nuevas figuras como en la composición. Gente muy talentosa que viene empujando para que nos haga algunos temas como licencia dentro de este proyecto. Y gracias a Dios fue muy bien recibido. No es de que yo ya me vaya al regional mexicano, etc. Yo sigo con mi línea, con mi línea de ritmos latinos, pero con este proyecto hicimos esa pequeña licencia que nos dimos y la recibió muy bien la gente. Finalmente conozco a este género, soy de Sonora, de Nogales, Sonora y es algo con lo que crecí, tampoco es algo completamente nuevo. ¿Te siento bien hasta el cambio de la barba? Hombre, muchas gracias, hijo. Más o menos, yo creo que no he dormido y estaba bañado. Más o menos, sí, me siento cómodo con este look. ¿Hay algo que te gustaría colaborar de los cantantes, a lo mejor del regional, por decirlo? No, pues hay muchas bandas ahora que vienen empujando muy fuerte, muchas. Me encantaría con muchos de ellos que me hicieran una invitación o que se diera esta coordinación, me encantaría. Vienen muchas bandas muy fuertes y muchos compositores muy talentosos. Y vamos a ver, dejo que la vida me vaya sorprendiendo porque uno se predispone y te cierras de alguna manera a oportunidades. Y como este proyecto, no lo pensábamos de alguna manera, no estaba en nuestro camino. Y cuando surge la invitación y vemos todos los elementos que se van sumando, dijimos, aquí es. ¿Cómo toma las éticas, David? Siempre bienvenidas, siempre las escucho y las tengo con un gran respeto, sobre todo cuando son objetivas y claras. Entonces, son muy importantes en la carrera de cualquier actor o cualquier cantante, las críticas, sin duda. Y hay que aguantar bar a veces. ¿Qué retos sigue para David Cepeda? ¿Qué retos, mijo? Muchos. Seguir desarrollando mi carrera musical. Que este espectáculo guste enormemente. Esperemos recorrer toda la República Mexicana. Es el objetivo. Estados Unidos, parte de Centroamérica, Sudamérica. Que mi música llegue a muchísimos lados. Y bueno, viene la doble vida de Estela Carrillo, que se va a llamar solamente la doble vida. Temporada 2. Es un gran proyecto, viene con mucha fuerza. Y es una súper, súper producción del señor Lalomesa y la señora Rocío Campo. Feliz de los proyectos que vienen adelante. Uno siempre sueña como actor, interpretar personajes complejos, fuertes. Y este de Ryan Cabrera ha llegado a un momento muy importante. Te decimos todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Igualmente, gracias.